En un mundo lejos, todo es posible, y aquí estás, empezando en una aventura creativa, mundos infinitos, posibilidades infinitas, y un objetivo, ser un constructor maestro. Pero, pero esa no sería un constructor maestro, una construcción, oh por dios, pero el mono no podría saltar y salir de ahí, oh, me gusta, no esperas, pero que carajo hace, hace, guaca o lo que mierda hace eso, lol, esa cosa está buenísima. Obviamente lo primero que se me ocurre, lo primero que se me ocurre, lo primero que se me ocurre, lo primero que se me ocurre construir va a ser un pito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelotudo, está yendo en reversa atrás de una pared! ¡Sos pelotudo vos! ¡Qué carajo te pasa! Vamos a sacarle esto mejor porque es tonto el pobre, es tonto, pero, pero ¿qué haces? ¡Que ahí está la lava! ¡Ahí está la lava, pelotudo! Dios, está ahí a profesional y se queda ahí como que... Y me pide una misión, ¿eh? Así que, ¿querás tu misión? ¿Querás tu misión, hijo de puta? ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Vámonos a la verga, güey! A ver, eh, ¿qué carajo está haciendo este? Eh, eh, ¿qué carajo te pasa? ¡Oh, what the fuck! Es uno de los que tengo que perseguir, dale, vamos a perseguirlo, carajo, vamos a perseguirlo. ¡No saltes tanto, pedazo de subnormal animal de mierda! ¿Y ahora dónde está? Ah, se fue para allá. ¡Genial! Vamos a... Ah, no, esta arma no. Sí, vamos a agarrar mejor, sí, un bote. Vamos a andar en el bote súper proromente. Súper proromente. Verga, ya la otra vez. Verga, 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 dale, 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 da. ¡Ajá! Me cago, me cago, el hijo de puta. Ahora vamos a tratar de hacer que vaya para el otro lado. Es que salta mucho, es que yo no lo controlo cuando salta ese... Mira, mira, tac, 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 tac. ¿Cómo bogear un personaje a nivel dios, eh? ¿Cómo bogearlo a nivel dios? No, esta puta mierda, la tengo que atrapar, cueste. Tan, 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 tan. Misión. Saltar el aro de cebolla. Tan, 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 tan. ¿Por qué carajo se frenó? Bueno, vamos a ir para atrás. Bien para atrás. Vamos a tomar el envión. Y vamos a saltar ese puto aro de cebolla. Vamos a ponerlo en primera persona. Así es mucho mejor. Dale, eh. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Soy tonto y paré la grabación del micrófono. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, llega, 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 llega. Y se frena. Pero qué puta mierda. Pero qué puta mierda. Y encima el chabón sigue sonriendo, hijo de puta. Loco. Puto. A ver, a ver, a ver, chicos. Esto me está... Tocando la moral, eh. Vamos a saltar ese puto agujero de cebolla. Verga. Tengo que poner una trampa. Una rampa, digo. Puta mierda. Esto es algo que no sé de todos los días, eh. Estoy, estoy andando en mi pulpo, eh. Porque yo soy bien pro y tengo un pulpo. Ustedes seguro que no tienen un pulpo, eh. ¿Vieron? Cómplense un pulpo. Y, 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 y... Bueno, el pulpo es el mejor del mundo. Pucha pulpo. Oh, oh. Cómo encontrar trofeos nivel dios, eh. Está, 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 está en el cofre. What the fuck? El cofre sigue cerrado. What the fuck? Oh, un tridente. Soy poseidón. Soy poseidón. Vamos a tirar el tridente. Y, y, y. Ya perdí el tridente. Me cago, loco. Me cago. Todavía. Para, 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 para. Todavía está abierto el cofre. Cerrado, digo. A ver, lo voy a abrir de vuelta. What the fuck? Antes de romper esto. Lo rompo. Ah, LOL. Que está todo doble. Ah, que se había bugado. Un latrillo. Un latrillo. Un latrillo. Un latrillo. Oh, me falta un poco de ladrillo. Y acá abro este de acá. Que no falta, no falta, pero bueno. Easy, papá. Easy. Vamos a romper esto primero antes de abrir el grandote. Que siempre, siempre el grandote trae sorpresas, sorpresas, cosas, digo. Cosas buenas, sorpresivas. Ah, y hay un desordenador. Un puto bloque. Un puto bloque de mierda. Vamos a. Voy a cambiarle mi guitarra super buena de rock. Por su gaita. Porque la guitarra no está tan buena. Vamos a la guitarra. Ah, esa, la rocantulela. ¿Y la gaita? Dame la gaita, puta. Ahí está. Oh, soy gaita. Digo. Alta música, meo. Alta música. Alta cumbia, meo. Vamos, vamos, eh. te diré te diré te diré te diré te te diré te estas locuras pero madre mía vale madre mía vamos a vamos a poner a esta mochito aquí y vamos a saltar ese agujero de cebolla que está acá atrás mío que acabo de preparar bueno la verdad espero que a ver vamos vamos a hablar pero vamos a es re complicado manejar esto porque se te va demasiado vamos a saltar esperen que voy más para atrás no me ha irendido al carajo carajo vamos a meternos bien a la verga voy a hacerlo a la manera clásica voy voy a venir para acá venir para acá qué carajo acaba de pasar ok ustedes no lo estarán viendo pero se me acaba de cambiar todo a ver vamos ahora sí ahora sí ahora sí 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 no salió carajo carajo madre mía la moto acuática vamos a saltar acá wow que perro papá que programas a saltar este aro de cebolla gigante saltemos y a puta puta mierda para todos mis seguidores un 2312 bailen putos bailen bailen al compás de mí de mi jazz pp y ahora ahora bailan diferente o más o menos y ahora la miga y está el baile y tú tienes que tira tiri titi 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 bueno ah creo que me paso un poquitito chicos creo que me pasé creo que cha está no nada mejor sigo sigo ese baile ojo y ahora la hora de la masacre dios mío esto es como este es el recital del indio fueran hijos de puta y esto no les importa nada están re duros y lo que estamos re duras lo que estamos sin malo vamos a ver están disparando loco esto es tan redurito y este este seamos a ver lo dormí o lo rifa lo 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 había reje lo había redopado papá vamos a pintar todo y quedan todavía vivos y se cruzó este justo bueno lo mate supongo que se mueren cuando caen o vamos a jugar al fútbol tic 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 vale espale espada me está persiguiendo esqueletos me están persiguiendo y no puedo cambiar ahora si tengo mi espada es joder puta no son tan machos ahora es putos toma uno menos y ahora mato al otro listo sí sí y sí acabo de encontrar una bomba y esto que verga hace o mira vas a agarrar tu moto vas a agarrar tu moto te gusta tu moto a la verga tu moto ah lol tanto puta porque me pegas hijo de puta la concha de tu madre negro de mierda anda a violar venenes putos ah estoy volando pero que pero que carajo estoy volando vamos a tirar una bomba a ver si esto se juguea porque estoy volando ah se juguea bueno estaba volando ese es el punto uy no le pegué le pegué le pegué bueno ya lo mate pfff cómo ha empleado de este chabón vamos a jugar al fútbol no mejor no vámonos vámonos de acá miren las torres que me hace están ahí Allá, Allá, por el amor de Allá Allá, Allá 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 Ahí está Allá 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 Y ya, ya Vamos a hacer este Oh ya, lo tiré más por allá Bueno, quería hacer este agujero más grande Pero bueno, creo que ya es lo suficiente Miren, miren, miren esto, eh Miren Miren Llega hasta el puto Fuck, hice un logro Hice un logro mientras caía ¿Qué carajo? Ah, vamos a jugar al footman, mejor no Vamos a ponerme la linterna acá Que la necesito Que la necesito Papito Oye, papu Oye, papu Vamos a hacer parkour por aquí arriba Vieron que está todo cheleado verdemente Vamos a tirar exploradores por el cielo Que caigan al agua Tal vez sabrán nadar Pero madre mía, huele Acabo de encontrar un bug bajo el agua Estoy volando Y a las veces estoy Me está saltando solo, eh Ah, acabo de encontrar un templo Bajo el agua Acabo de encontrar un templo Bajo el agua Vamos a entrar Que no sé por dónde carajo se entra Ah, estoy bajo el agua Estoy bajo el agua y tengo una torcha violeta ¡Vejetita! ¡Vejetita! Ah, qué locura, eh Esto es aprovechar la habilidad al máximo, eh Dispararle bajo el agua para matarla, eh Puta Ah, chip Muy genial Genial Vamos a usar la pistola debajo del agua Para dispararle a los pulpos Yo qué sé Vamos a sal... ¡Perga, perga, perga! Que me casi me caigo acá Bueno, en realidad me caí Pero no importa Encima lo que cuesta es subir todo esto, loco Haciendo parkour Y todo está en mierda A la verga Vamos a ponerle una... Un cosa esto de... Del jetpack Elipack Genial Genial, vamos a disparar ¡Vamos a disparar! ¡Has disparado! Bueno Qué puta mierda, boludo ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! Acá no se puede hacer con nosotros Vamos a ir Dispararle a las nubes Si es que llego... Bueno, mejor no A la perca Están muy altas las nubes ¡Oh, sis! ¡Ah! ¡Sí se ve en primera persona! What the fuck Es horrible Cómo se ve en primera persona Prefiero... Prefiero la normal, la verdad Pero igual Este es para poner un plano Súper bien ¡Lol! Un... Desordenador Desordenador O como que... ¡No, no, 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 no! ¡Uuuu! Casi, casi, eh Bien, bien, bien Subamos 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 Verga, me la di Bueno No importa, no importa Vamos a saltar de acá Vamos a saltar, a saltar, a saltar Este loco va a ser re fácil agarrarlo Listo está Que no se caiga Please La cosa No Se llega a caer Ah, bueno Mejor no la tenía No la tenía Estos bloques de hoy en día Tengo una idea Verga De la gran puta Sabes como me voy a vengar, eh Ahora vas a ver, eh Con mi idea Mi idea es Es de Hamed ¿Saben por qué de Hamed, no? Porque... ¡Allahuacbar! A la verga Ahora ya no me va a molestar más ¡Lol! Miren donde quede parado ¡Lol! ¡Qué suerte que tengo, eh! ¡Qué suerte que tengo! Y no me caí ¡Lol! ¡Lol! Ahora sí me caí Vamos a ver Vamos a tratar de caer en el agujero grande Bueno Mejor no que no llegó, no llegó O si llegaba O tal vez no Vamos a destrozar la pirámide ¡Oh! Me estoy llenando monedas Destrocemos la pirámide mágica Y no sé Pero ¿Qué ha pasado por...? No sé por qué estoy hablando así Creo que porque esto es Egipto Y queda cerca de los Emiratos Árabes Y todos esas vergas Y de la... ¡Oh! ¡Lol! Ahí hay un globo de la... ¡Lol! Me voy de acá ¡Lalalala! Vamos a intercambiar Y comprarnos Comprarnos Acabo de tirar una semilla Gigante Y hice esta cosa Lo hice sin querer, eh Creé esta cosa Súper enorme Súper gigante Súper destructora De corazones De almas De cielos De pititos Y de todas las cosas Que se le imaginan Vamos a trepar esta mierda Que... Bueno Aunque sea gigante Por lo menos Por lo menos Ándole a la garganta Vamos a subir esto Loco Esto es infinito Encima Que se ve re contra oscuro Que de noche De noche lo tenía que hacer Genial 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 Vamos a ponerlo en primera persona Uy que me caigo Me llego a caer acá Y tengo que empezar todo vuelta Loco Que ganas de joder Que jodido, eh Esto es bien hardcore, eh Al borde de la muerte Al borde del abismo Al borde de todo Quijan Vamos a... Ya casi Ya Me trabé Voy a subir por acá 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 Dios Es imposible Acá Bien Voy bien Voy bien Bien Falta un montón En serio No Mejor lo pongo en... No, no, no What the fuck Queda agarrado del aire Bueno, hay cosas raras Que pasan en este juego, eh Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas así de raras? Bueno Ya falta poco Miren como ya Ya se ve todo Chiquitito, chiquitito Mirá Ya estamos en las nubes Ya llegamos Pero Pero que ¿Cree que va a haber algo Con un gigante o algo así? No, no es tan verdad Ya Allá hay un Un esqueleto Un, un, un Vamos a A pegarle Un palazo Ahora no Vamos a A tirarle la lanza El tridente No 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 Vamos a dispararle A ver Vamos a dispararle a este puto Toma Loco No le pego más nada Vamos a ponerlo en primera persona Bueno Ya está en primera persona Así que soy boludo A ver Vamos a pegarle con este Que duerme Pero ¿Por qué no tiene tan arriba? Que es tonto Loco Eso no se duerme más La de paintball La de paintball Ah La de paintball si le pega Pero no No le hace daño Ese es el tema Vamos a pintar todo esto Con la pistola De paintball Pe, paintball La paintball Pe, pe, paintball Y bueno Vamos a No sé qué hacer A disparar La bomba Puedo tirar bombas Acá A las vergas Allá Vamos a saltar De acá No importa, no importa Oh, acabo de descubrir que si le doy a la X Me tiro más en picada Esa no lo sabía Tengo una serpiente Toma, no, bueno, no hizo nada Pero ahí está Anubis Anubis, vamos a matar a Anubis Con el yandú El yandú mata a Anubis Oh, por Dios, el yandú Vamos a No sé, pero bueno Rompamos El Yeti ahí quiere cosas conmigo Me está ¿Qué carajo? ¿Pero qué mierda le gusta mi pierna de palo? Vamos a matar a este hijo de puta Vení a ver si está macho, pedazo de marica Vení, vení Déjame personalizarme, tranquilo Ajá Y ahora sale uno de esos Me cago, loco ¿Algo más? Ajá, y me mata Genial 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 Yíjá, soy un vaquerito Vamos a descubrir esta mierda Una zeta Un ratón de campo Vamos a mi caballito A mi caballito A mi caballo Arre, arre, arre Arre No, eso no se descubre Las plantitas What the fuck is up ¿Quién es esa? Bueno, no importa Arbusto pequeño Uy, se lo compré Tronco Ahí hay un esqueleto Esqueleto Ah, miren, para comprar Para comprar Vamos, vamos a ir Vamos a comprar Vamos a comprar Intercambiar Oh, miren, espadas Espadas Compramos Esa espada Sí Alfange Estoque Garrote Vallas verdes Mmm, vamos a drogarnos Con las vallas verdes O con las ajules Las vallas azules Vamos a romper esto Romamos Esto Bien, bien, bien Un tronco de árbol muerto ¿Qué carajo Es esa Cosa? Vamos Vamos a subir A esa Cosa rara De De Lo que mierda Sea esa cosa O sea What the fuck Oh, ¿qué es eso? Como un auto Supongo que eso anda en la lava O algo así Ah, que me quemo Que me quemo Que me quemo Esto anda en la lava Supongo, ¿no? Por algo está acá A ver Uy Power Minifog Blaster Acá hay uno de estos Desordenadores Algo así No me acuerdo el nombre Por favor Que no se le caiga el coso a la lava Por favor Creo que no lo tengo Sí, no lo tenía A ver Vamos a usar esta cosa rara A ver Supongo que anda en la lava Supongo ¿Qué carajo es, chabón? Fuego Blaster Ah No No andaba en la lava Vamos a subir acá arriba Supongo que va a haber alguna Algún cofre o algo Ajá No me quemo con la lava Que Ah Hice ruido No me quemo con esa lava What the fuck A veces se escucha ese ruido Grande Como si hubiera ganado algo Pero No entiendo No Me la creo La perforadora de coal No Me la puedo Creer Esto es No 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 lo había comprado Ah Mirá No se rompió Ah Una antorcha roja Eso es como se llama Como si fuera un coso legendario Está en la portada del juego Cuando inicias todo Está en todas partes esa cosa La perforadora O sea Supongo que debe ser rapidísima Y destroza Todo lo que veo Uy Back Espero que sea super epic Y supongo que va a resistir La lava Ah Ahí la compré Mejor La lava Y si no Sería lógico Ah No No resiste la lava Me cago loco Que mierda de acá resiste la lava Nada resiste la lava Loco Mirá Loco Ya veo que Espero que haya Un personaje que resista la lava A ver Vamos a sacar de vuelta El coso este La perforadora La perforadora Vamos a A perforar cosas Con la perforadora Super epic Ajá Anda dos por hora Y sin perforar también Genial No es anti lava Explota cuando Y se forman esas Ese bug gigante Que está ahí Lalalala Uy Mira una aldea Oh si Vamos a robarla Esto que Vamos a descubrirlo También quita nieves Del ártico También descubrirlo Luz de cabaña Descubrir esto Descubrir Esta Ah no que ya lo descubrí Descubrir Estoy echando un cofre ¿Dónde me vengo? Descubrir las ventanas Que no sabía que las podías descubrir Pero bueno Las descubro Porque puedo Ventana y cabaña grande A ver acá No esto ya lo descubrí La antena esa No No llego No Vamos a subir A ver A ver A ver A ver Acá La banderita está de mierda Bantera Ártica Y la antena Antena Ártica Loco Todo es ártico Acá Loco Ven Ah Y si si Estamos en el No entró No entró en la puerta A ver No Pero Ah Ahí da Ahora sí Ay Sigo escuchando el cofre Pero no encuentro No lo veo al cofre What the fuck Estos cofres de hoy en día Estos cofres de hoy en día A ver A ver A ver A ver A ver Acá está el cofre Bien 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 Vamos a llenarnos de monedas What the fuck ¿Qué es eso? Miren Como es Parece una ballena What the fuck ¿Qué es eso? Se me acaba de ocurrir algo Y si tal vez Salto Me echo de ronda esta mierda Pulpo del orto Ya Hice un agujero en el agua What the fuck Voy a tratar La cago La cago No Esqueletos Esqueleto Ah ¿Qué le pasa? Fua No llega No llega No llega El pobre Oye Estoy tratando de De entrar a la lava No No sé por qué disparé Ahí Pero bueno A ver Ah Por fin Ahí Ahora puedo entrar a la lava Me trabe Me trabe Dale Entra a la lava Entra a la Bueno Parece que en la lava no andaba De palomita Verga No, no me salió De palomita, verga No, así no, así no A ver, esta vez sí De palomita No What the fuck Está bailando el río del agua Flotando sobre el agua What the fuck Mirá, un escorpión A la madre, cuántas monedas, hijo de puta Vámonos de este planeta de mierda